y qué tal familia como estáis a ver yo sé que tú eres muy tú y no te puedo tocar ahí donde te duele pero hoy te voy a tocar pegi 18 porque eso de decirte que igual llega una serie que se puede mear encima de juego de tronos que no te sentaría yo sé que igual tú ni te lo planteas a ti como va a existir algo así como van a hacer algo así pues parece ser que el monopolio de los dragones está en peligro porque ya no sólo va a ser cosa de house of the dragon o de juego de tron porque se avecina una gran competidora y según las críticas según todos según la opinión del público todo parece ser que puede ser que le den muy fuerte por el culo a juego de tronos y house of the dragon ya que puede ser que sea muy buena y está diciendo pero frank qué tontería me está diciendo pues mira hay un nuevo fenómeno literario que está arrasando está volviendo a la gente loca a mí me salen todos sitios sobre todo lo he visto por tiktok porque la gente está por tiktok vamos y si eres fino pues igual ya sabes de lo que hablando también te habrá salido a ti y es que el libro de alas de sangre de rebeca yarros se lo está metiendo todo el mundo por el culo eso es un peck directo para la vida y qué pasa pues que este libro está teniendo muchísimo éxito se está vendiendo pero vamos como rosquilla y qué pasa cuando un libro se vende como rosquilla pues que llega una gran compañía cinematográfica una gran plataforma rotándose las manos y diciendo hay que aquí puedo hacer yo billetes así que con su fajo de millones van allí y le preguntan a la del libro oye me venden los derechos para hacerte una serie o una película y claro a la otra se le abren los ojos como panes porque con lo paquillo que se gana vendiendo libros hombre si vendes muchísimo si ganas pero no es lo mismo que te suelten ahí los cuartos y eso ha pasado con este libro que ya tiene los derechos vendidos y ale que lo vamos a ver en la pantalla la responsable de ello ha sido amazon prime en la que ha soltado los dineros ha llegado allí con sus sacos como papá noel llenos de billetes se los plantó a la rebeca allí encima la mesa a la editorial y dijo yo te hago el verano que te voy a hacer y no se le ha comprado de los derechos del primer libro se ha comprado los derechos de toda la saga ahora sólo hay publicado un libro bueno depende cuando esté viendo este vídeo pues ya habrá salido el segundo estará a punto de salir porque es a la hora pero creo que va a tener en torno a cinco libros luego seguro que sacan un spin off y una mierda que siga teniendo éxito verás tú pero es que no te lo pierdas o sea es que amazon se ha vuelto loquísimo como ha visto que el fenómeno literario es tan grande que si ya tenía billetes para hacer la serie después de todo lo que ha visto es que le ha soltado más billetes aún porque es que han informado que o sea tú sabes que amazon tiene los derechos de la precuela está del señor de los anillos los anillos de poder que la primera temporada fue un poquito más esta segunda dicen que va a ser mejor pero bueno la cosa es que esa serie cuesta muchísimo dinero pues tú imagínate el potencial que están dando a alas de sangre que se han enchufado dinero para hacer el señor de los anillos la precuela la serie está de los anillos de poder que la serie de alas de sangre va a tener mayor presupuesto que la serie del señor de los anillos sea tú sabes cuánto billete son eso amazon quiere tener a su juego de tronos y ha visto la oportunidad con esta franquicia y lo ha apostado todo ha dicho olín palante obviamente si tú te has leído el libro de alas de sangre y conoce juegos de tronos pues dice frank se parecen ahí regulinche pero tienen dragones tienen dragones y esto es lo que va a hacer que tú te que te absorba porque puede ser que como lo hagan bien los dragones de prime se coman a los dragones de hbo porque es que tú no sabes de verdad la gente cómo está con esa saga yo te tengo que decir que todavía no me he leído el libro lo he empezado tres veces pero que no he tenido tiempo además siempre que sale una movida de estas que se hace muy exitoso el libro en tiktok o donde sea yo me he leído el libro y lo he hecho a ver igual alas de sangre luego yo soy fan pero luego también soy muy envidioso o sea cosa que veo cosa que se me antoja yo soy como la del meme lo veo y lo quiero pero igual tú estás un poco confundido y frank qué es eso de alas de sangre de que va el libro qué mierda es esta historia merece la pena no merece la pena yo te voy a contar pues mira ya te he dicho que es una saga y la saga no se llama alas de sangre la saga se llama empireo y como te he dicho si no me equivoco y estoy al día o sea cuenta oficialmente va a contar con cinco libros el primero fue alas de sangre que salió en 2023 y el segundo sale ahora en febrero o ya ha salido en febrero 2024 llamado alas de hierro pero de qué va pues mira no voy a adentrarme mucho en el mundo del spoiler porque como te he dicho yo no me lo he leído tampoco me quiere auto spoilear a mí que yo te spoile a ti pues mira eso tiene un pase yo me auto boicote eso estamos feo pues obviamente es una historia y es una historia que catalogan como épica se desarrolla en un mundo obviamente este mundo es imaginario con su magia sus poderes sus dragones sus bichos y tiene dos naciones y esas dos naciones están en guerra luego también por ahí hay una gran escuela y en ella es donde se forja la élite del reino y quiénes pueden estudiar ahí pues obviamente los que van a ser la puta hostia o sea los jinetes de dragón ahora mismo si te haces a la idea es como si mezclar a harry potter con houses de dragón pero espérate que ahora entra en conflicto otra saga porque vamos a meter a los juegos del hambre y es que la escuela es a la academia pues a ver tú entras pero igual no sale hay mucho candidato a jinete de dragón pero claro ahora tú ve y te vinculas con el dragón a ver si no te echó más rascantes y es que hay como varios gremios varios cuadrantes y el más chulo y el más peligroso pues obviamente es ser jinete de dragón pero claro tú haces tus pruebas y si entras entras pero el entrar en la academia no te convierte en jinete de dragón como te he dicho tú tienes que es pasarte la academia porque es que como tú no tengas los santos cojones de tomar un dragón que te mueres y el vínculo del jinete con dragón pues es diferente porque a ver el dragón sólo se vincula con un jinete si ve que ese jinete pues tiene como el potencial el poder la fuerza que él necesita para como jinete digamos que es como buscar su representación física humana y encima cuando te vinculas con un dragón el humano que eso le transmite poderes mágicos y si a todo este caos a todo lo de vincularte con un dragón a la guerra que hay fuera le sumas que todos son adolescentes hormonas al poder la protagonista de esta historia se llama violet y es hija de la comandante más temida a la más asquerosa de todo el ejército y no te lo pierdas porque obviamente si es la protagonista para acabar siendo jinete de dragón no es spoiler eso ya pero ya pensaba que había nacido para ser escriba escriba pero su madre dice que no que por sus santos cojones que la niña tiene que ser jinete de dragón me he hecho daño veis yo no serviría páginas de dragón yo me chumarrascaba en la puerta total que la madre meta a la niña en la escuela enchufe máximo y claro obviamente a ver a la niña en el cole es en la academia muy bien no la van a tratar porque a ver allí hay gente allí hay persónicas hay alumnos que son huérfanos que son del otro bando y que la madre de esta niña se ha cargado a sus padres o sea ver bullying directo y a todo esto sumarle que violet pues no es una chica a ver fuerza no tiene es un moco pegar la pared así que obviamente como no tiene de ingenio se las va a pasar putas eso dentro del colegio pero es que fuera del colegio hay una guerra y violet empieza a inspeccionar y se da dar cuenta de que pasan cosas raras hay algo turbio igual los malos no son tan malos los buenos no son tan buenos descubre secretos que se supone que te meas la pata abajo y obviamente pues entre el tema de conseguir vincularse con un dragón que no te mates los asquerosos que ha matado su madre ha matado a los padres y luego obviamente se enamora de todo cristo la cosa pinta para una trama muy salseante o sea muy de serie muy de capítulos muy de enterarte tu bien creo que es una serie igual luego hacen una película pero yo creo que es serie y obviamente si lo hacen bien pues va a ser un pedazo de historia mente digo que el segundo libro está diciendo a la gente que regulinche y si a esto le inyectas un montón de presupuesto pues claro esos dragones bonicos esa historia bonica esas guerras bonicas todo eso bonico eso llama la atención que luego por lo que te ganan no es por la como se vea porque mira los anillos de poder se ve muy bien y a la gente le aburre o sea que luego lo importante en verdad es el guión la trama los personajes como se desarrolle todo pero claro habrá dragones dragones puede ser que esta serie sea mejor que house of the dragon yo lo veo difícil porque house of the dragon ya cuenta no sólo con el potencial de hbo creando ese tipo de series sino que cuenta con un batallón de personas que son súper fan de juego de trono de hielo y fuego y que ya carrera muchos años y mucha historia esto pues como te he dicho ha salido un libro o dos igual luego la gente se desconecta pero yo que quieres que te diga mira lo que no tenemos que hacer es plantearnos si esta va a destronar a la otra no sea porque tú no puedes ver los lunes house of the dragon y los martes esta serie y los miércoles por la de los anillos de poder y el jueves de witcher yo que sé será por día porque tenemos que quedarnos siempre con una hay mucho oye ya que lo hacemos disfrutémoslos y al final los que salimos ganando somos nosotros porque esa gente pierde dinero no nosotras también pagando las plataformas pero que tú estás ahí en tu que sé joncico y lo único que tienes que darle al mando luego obviamente te meterás en twitter a criticarlo todo como buena bicharra que mala que eres pero a ver yo sinceramente yo cuando salga la veré o sea el libro no sé si me lo leeré pero que la voy a disfrutar pues mira pues si es agradable si es entretenida y a mí me gusta para adelante ahora si es un truño del capítulo 1 no paso vendré por aquí a ponerla tibio luego me encanta y me hago 70 dragones de esos que salgan en la serie que encima parece ser que los dragones hablan o sea hablan rollo era con yo que sé a ver yo no sé si tú te has leído el libro si no te lo has leído si estás entusiasmado en esta saga si sólo la has visto por esto porque te han salido 20 mil personitas por ahí déjame por aquí abajo quiero saber tu opinión tienes ganas de ver la serie cuéntamelo para aquí y hasta aquí el vídeo de hoy se ha llegado hasta aquí hasta mi canal hasta nuestro canal hasta tu canal es porque ya tiene por lo querido así que ya que estás hoy que tengo que estar regalarme un buen like que no se te vaya a olvidar suscribirte y sobre todo activa la campanita para estar enterado de todo lo que subo nos vemos en el próximo vídeo adiós